Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estamos a pocas horas de la charla telefónica que vamos a tener dentro de un rato, donde voy a motivarte por teléfono. Vas a recibir un número, todos ustedes me van a llamar y voy a motivarte. Vamos a hablar de ese cambio que quieras dar en tu vida, de esa decisión que tienes que tomar o de ese riesgo que tienes que enfrentar, que hay algo que te está deteniendo. Te garantizo que después de estos 30 minutos tu vida va a cambiar. Así que no te lo pierdas y lo voy a hacer aquí, desde la comodidad de mi hogar y espero que tú también lo hagas desde la comodidad de ese hogar. Hablamos en un rato.